¿Sabías que el poder de la mente humana es gigantesco? ¿Sabías que la ciencia ya demostró la existencia de los poderes mentales? ¿A ti te gustaría aprender poderes mentales? Telepatía, curar con las manos, hipnotizar, mover objetos con la mente, ver el aura, dominar la ley de la atracción y muchos más puedes aprenderlos tú. ¿Te interesa? Desde el inicio de los tiempos, hombres de todas las épocas y culturas desarrollaron habilidades extraordinarias. Hermes, Buda, Cristo, Nostradamus. Hoy en día podemos ver a Fakiris caminando sobre las brasas ardientes sin sentir dolor o a los Lamas capaces de aguantar temperaturas extremas bajo el frío. ¿Cómo desarrollaron sus habilidades estos hombres? La historia ha sido testigo de estas hazañas increíbles. Y hoy, los más avanzados estudios científicos nos demuestran que es posible desarrollar estas habilidades. Y lo más interesante para ti es que tú puedes aprenderlos. Hoy, tú puedes desarrollar tus poderes mentales, superarte a ti mismo por medio de la ley de la atracción. ¿Recuerdas la película del secreto? Esto y mucho más, hoy es posible aprender a dominarlo. ¿Te interesa? ¿Te imaginas cómo sería tu vida pudiendo ver las auras de las personas o sabiendo dominar la telepatía? O curar con las manos o dominando la ley de la atracción y poder conseguir cualquier deseo que tengas? ¿Puedes imaginarlo? Asiste al taller práctico que estará en tu ciudad por tiempo limitado. Al salir del taller, tendrás poderes reales. El taller será impartido en las fechas y horarios que aparecen en pantalla. Reserva ahora, llamando a estos teléfonos. Reserva ya. El cupo es limitado.